En el sector uruguayco, ubicado junto al barrio Mantilla, en la parroquia urbana de Guanujo, encontramos a Carlos Llanes, un emprendedor guarandeño que en sus momentos libres se dedica a la recarga y mantenimiento de extintores. Yo aquí vendo los extintores de todo precio, recargo CO2, recargo en polvo químico, vendo gabinetes, lámparas de emergencia. Esta actividad lo viene ejerciendo desde hace seis años, por iniciativa de su primogénito, quien se hizo miembro del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Mi hijo me dijo, papá pongamos nuestra provincia, no tiene esto porque todo mundo va arriba, va a Ambato, aquí. Entonces yo fui, le dije, bueno yo te apoyo y fuimos y me hizo hacer el curso todo, en la cual el negocio nace este, aquí y en Ambato tenemos. En su pequeño vehículo, hace los modos para retirar y transportar los extintores que los usuarios ocupan de sus servicios. Depende como venga el extintor, a veces viene la manguera destruida, el reloj dañado, entonces le cambia, el reloj tiene un valor significante, lo mismo la manguera. A lo mucho unos 8 o 10 dólares, 10, depende el extintor, porque los de polvo es a eso, y los de gas carbónico es un poquito más caro porque es en hielo seco. Su capacitación y preparación en el manejo de estos implementos de seguridad, le dan la experiencia para sugerir a la población de cómo debe usarse y cuáles son las medidas de prevenciones al utilizar un extintor. Para el tanque de gas, así se revienta la manguera, lo que sea, aplicarlo si no hay como un tapito con agua mojada, no tenerle miedo. Y si no, también el extintor de polvo químico al tanque de gas, aplicarle a dos metros de distancia porque sale con fuerza, tiene 295 PSI, que es una fuerza bien bárbara. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.